Queremos informar que en el día de ayer, la noche de ayer, siendo aproximadamente las 18 y 30 horas, en un área aledaña al corregimiento de la Esmeralda, las tropas que se encuentran haciendo presencia allí y protegiendo a la población civil fueron objeto de un hostigamiento con cilindros y ráfagas por parte del gado residual, el cual fue repelido por las tropas. Estos bandidos prendieron la huida por unos carretables hacia territorio venezolano. Ya podemos dar un par de tranquilidad y las tropas se encuentran allí en el corregimiento de la Esmeralda protegiendo a la población civil.